No es un accidente real, pero podría serlo. Con esta recreación y la entrega de poleras y volantes, la primera compañía de bomberos, junto a la Municipalidad de Quilicura, comenzaron una campaña para promover la nueva Ley de Tolerancia Cero al Alcohol. Para hacer una campaña de sensibilización con respecto al tema de la conducción en particular en esta duridad. Como ustedes saben, salió esta nueva ley, obviamente, y nosotros queremos hacer conciencia referente al tema de la conducción responsablemente. Avanza con Respeto es el nombre de esta iniciativa que pretende disminuir los accidentes que a diario se producen en Quilicura. Las carreteras General San Martín, Autopista Central y Vespucio Norte Express han incrementado los choques, atropellos y colisiones en este sector de la capital. Está más que claro con nuestra puesta en escena que las consecuencias, la verdad, en lo que son los accidentes de tránsito, lo más terrible, obviamente, que puede pasar es la muerte, pero hay otras consecuencias que tienen que ver, que muchas veces cuando los padres de familia son los que fallecen y dejan los hijos solos, o los hijos fallecen y los padres quedan vivos. La verdad es que es algo que es transversal para todos y lo único que hay que hacer es ser responsable en el momento de conducir. Además, el cuerpo de bomberos entregó poleras y volantes a la entrada de la discoteca Área 8 para los conductores designados que no toman alcohol y trasladan a sus amigos. Me parece excelente esta iniciativa, ahora que está recién partiendo la disco, para que tomen conciencia quizás esta noche y no beban alcohol. Que es bueno porque casi menos accidente, entonces bien. A tomar conciencia nomás los conductores, amigos, y no tomar cuando van a salir a manejar. El mal hábito de no usar el cinturón de seguridad, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol son las principales causas de accidentes de tránsito. Según cifras de los bomberos, en 2010 hubo seis rescates con seis lesionados en Quilicura. En 2011 la cifra disminuyó a tres accidentes y este 2012 se espera que la estadística baje a cero. Bárbara Vial, CNN Chile.